Hola, soy Diana. El día de hoy les traigo unas deliciosas galletas keto de almendras, súper fáciles de hacer, saludables y muy deliciosas. Las galletas que vamos a hacer hoy son en base de almendras, pero también pueden utilizar otro fruto seco molido, como por ejemplo cacahuate, maní, nueces, etc. Son unas galletas sin gluten, sin azúcar y sin harinas refinadas. Además, solamente vamos a utilizar 3 a 4 ingredientes para esta receta. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguna receta y empecemos. Comenzamos agregando en un tazón un huevo grande que esté a temperatura ambiente. El siguiente ingrediente es opcional, solo si quieren darle un poquito más de sabor y suavidad a las galletas. Yo le agregué una cucharada de aceite de coco, pero lo pueden omitir perfectamente. Si les gustan las galletas dulces, recuerden agregarle un poquito de endulzante. En mi caso le puse un poquito de stevia en gotitas, pero también pueden ponerle algún endulzante granulado o simplemente omitir este ingrediente que las almendras de por sí tienen bastante sabor. Adicionamos 3 cuartos tazas a una taza de almendras molidas. Si quieren que las galletas les queden como más blanditas, agreguen menos cantidad. Y de lo contrario, si quieren que las galletas les queden como crujientes, agreguen más cantidad de almendras. Integramos todos los ingredientes con ayuda de una espátula hasta formar una masa compacta. Un tip que les quiero compartir y es que si quieren unas galletas infladitas y esponjosas, pueden agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear. Yo le quise decorar con chispas de chocolate sin azúcar, pero ustedes pueden agregarle coco rallado, nueces, arándanos o simplemente dejarlo así de almendras, únicamente igual sabe delicioso. A mí en lo personal me encanta la combinación de almendras con el chocolate y el coco, queda delicioso. Ahora que ya tengamos la masa de galleta lista, vamos a utilizar una espátula, una cuchara o algo que tengamos en casa que nos ayude a formar las galletas de una forma mucho más fácil. Yo opté por una cuchara de helados porque se me hizo mucho más sencillo, pero también pueden armar las galletas con sus manos sin ningún problema. Solo asegúrense de engrasar o humedecer las manos para que sea mucho más fácil de manejar la masa. Luego los aplastamos ligeramente para que las galletas queden con una forma más redonda y uniforme. Les recuerdo que estas galletas no se van a expandir al momento de hornear, así que háganlo del tamaño que más les guste. Aunque la textura puede variar un poco dependiendo el grosor de las galletas, así que si quieren unas galletas que sean crujientes, les recomiendo que lo hagan más delgaditas. Vamos a llevarlos al horno precalentado a 190 grados y lo dejamos cocinar durante 10 a 15 minutos aproximadamente, dependiendo si las quieren más doradas o si las quieren de un color mucho más suave. Como ven, así es como a mí me gustan las galletas que queden bien doraditas por fuera, pero ahorita la voy a partir para que vean la miga por dentro que quedó súper súper tierna, suave y esponjosa. Estas galletas las pueden conservar por varios días sin ningún problema, aunque seguramente no va a durar por mucho tiempo porque están riquísimas. Yo ya me las quiero comer todas. Así que si hacen la receta no olviden mandarme sus fotos a mis redes sociales para poder verlas. Espero les haya servido muchísimo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!